Hola, muy buenas. ¿Qué tal, chavalería? Aquí me tenéis de nuevo en otro vídeo Linuxero, concretamente Manjaro Plasma. Soy Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter. Y bueno, hoy quería hacer un vídeo corto. Resulta que me he cambiado al tema de materia, de materia KD, que es un tema que ahora lo está petando. Al parecer es muy usado, lo usan prácticamente muchas distros plasma. Y también tiene que ver que es un tema que está mantenido, que está en constante evolución. Es decir, se va manteniendo, se van agregando cositas, fallitos, etcétera, etcétera, etcétera. El compañero galego Geek me ha preguntado por Twitter que quería probar este tema. Acaba de instalar Manjaro Plasma en su portátil y me ha preguntado sobre este tema. Así que yo voy a hacer este vídeo para responderle. Así que va para ti galego y para toda la gente que le interese. Y también pues dar las gracias al amigo señor Kenobi de Twitter, que es quien me ha impulsado de alguna manera y me ha dado a conocer este tema de plasma. Decir que yo soy un neófito totalmente nuevo en el tema de materia KDE y en el tema de Cavantum. Cavantum, que ahora vamos a ver que yo prácticamente lo acabo de conocer hace tres días y todavía no lo sé manejar muy bien, simplemente lo básico. Pero bueno, yo cada vez que instalo una distro plasma siempre he usado Arcade. Siempre es un tema que me encanta. Bonito, es un ford del ARGTK, que sigue mantenido en su versión GTK para Genome, pero para plasma. Como veis, bellísimo, tanto los colores como también el tema de los iconos aquí abajo en la bandeja de sistema. Pero hay un pequeño problema que Arcade es magnífico. Hay un pequeño problema de que está sin mantener. Está un poco olvidado, digamos. Fijaros que los últimos cambios es de hace tres años, 2017-09-25. Y entonces, claro, plasma va avanzando y plasma va teniendo cositas y Arcade no cubre esas cositas nuevas que va teniendo plasma. Y entonces, a raíz de que yo siempre pongo mis capturas con Arcade, el tema global para el escritor Plama, me dijo el compañero, señor Kenobi, yo me he pasado materia que simplemente está muy al día, está mantenido y si quieres puedes usarlo y puedes usar, por ejemplo, el tema de color, de AR si te gusta y, bueno, y pasarte a materia. Yo he bicheado un poquito, he visto aquí materia, materia KDE. Lo usan muchísimas distros, KDE Plasma, inclusive Ubuntu Studio, y vemos que está a tope. El último de esto hace siete días, hace una semana. Veis el tema todo lo que sea, todos los cambios, correcciones, etcétera, etcétera, etcétera. Si picamos aquí, vemos que, bueno, no es Arcade, que son los colores a los que yo estaba acostumbrado, pero bueno, es un tema oscuro sólido. Todo sea acostumbrarse a él. Inclusive, usando Kabantum puedes combinar varias cosas, ¿no? Y aquí lo tenéis, ¿no? AR, iba a decir leñe. Aquí tener materia KDE, ¿no? Lo tenéis en el store de KDE.org, ¿no? Y bueno, pues yo lo he instalado, simplemente. Y también, pues para usar este tema, para sacarle todo el partido al tema, se recomiendan los iconos papirus, que son imprescindibles en toda la historia que se precie. Vienen en el repositorio de Manjaro. Y también, pues, el tema, el Kabantum, ¿no? El Kabantum, ¿qué es Kabantum? ¿Qué es Kabantum? Bueno, eso digo yo, ¿qué es Kabantum? Vamos a ver aquí al amigo Baltasar de KDE.org en un artículo suyo. Kabantum. Kabantum es una creación tal y cual de Pedrán, que nos proporciona un motor para temas basados en objetos SVG para QT4, QT5, KDE y LXQT, que focaliza sus esfuerzos en proporcionar elegancia, usabilidad y eficiencia. Eficiencia, lo he dicho bien, ¿no? Lo he dicho bien. Kabantum lleva por defecto un tema oscuro, inspirado en el tema por defecto para Englinglinglingling. Yo ese escritorio no lo sé pronunciar, me vais a perdonar. La razón por la que nació Kabantum fue la creación de temas realistas, pero poco a poco las posibilidades crecieron y ahora es posible crear todo tipo de temas para de esto, para aplicarlos en plasma. Hay muchísimos, muchísimos temas en la Store, muchísimos temas en la Store que requieren de Kabantum para aplicarlos. Pues bueno, vamos al tema, vamos al turrón. Nunca mejor dicho que estamos ya prácticamente en Navidad. Yo hice un vídeo hace días sobre ARK y ADAPTA para usarlos en plasma en las aplicaciones GTK y ya me he pasado también a Materia vía Kabantum y lo recomiendo, ¿no? Entonces vamos a verlo ahora, ¿eh? Y ya no uso ni ARK ni ADAPTA. Estoy a ver si me acostumbro a Materia vía Kabantum, ¿no? Pues bueno. ¿Cómo podemos tenerlo en Manjar o Plasma? Muy fácilmente. Pues abrimos, añadir y quitar software, que sería PAMAC. Esquética. Esta aplicación esquética, ya veis que tiene aplicado el tema Materia, ¿no? Pues simplemente en la lupita, buscamos Kabantum, Materia, perdón, Materia. Ponemos Materia KDE, por ejemplo. KDE. Aquí veis. Y yo la tengo instalada simplemente en el botóncito de instalar. Y además se os instalará, os preguntará, además dependencias que hacen falta y demás cositas que hacen falta, le decís que sí, ¿no? Pero bueno, que si pones Materia aquí también, simplemente sin el KDE. También veis que yo tengo también instalado Materia GTK-TM, que es para las aplicaciones GTK, ¿ok? Como esta misma, como PAMAC. Y también tengo instalado Kabantum TM Materia, ¿ok? Estos tres paquetitos tengo con Materia. Materia GTK-TM, Materia KDE y Kabantum TM Materia. Luego, si buscamos Kabantum, que es de la moto, seguro que también le gusta también, porque es muy de plasma. Buscamos Kabantum, pues tengo instalado Kabantum TM Materia, que lo he dicho ya antes, Kabantum Manager, ¿no? Si instaláis Kabantum, os instalará también la dependencia necesaria, ya sea si la instaláis por Pac-Man de la terminal o aquí desde PAMAC, que PAMAC es simplemente una interfaz gráfica para Pac-Man, ¿no? Y bueno, esto de materia Kabantum Manjaro, TM, Matcha, todo eso no lo tengo instalado. Simplemente estos dos paquetes y las dependencias que se han instalado, que te pregunto a la hora de instalarlas, yo le he dicho que sí. Entonces, ya que tenemos Kabantum y tenemos Materia instalado, vuelvo a repetir, yo soy totalmente nuevo en Kabantum. Llevo dos días, como otro que dice. Es decir, que si tengo algún fallito, algún error, me lo perdonáis y me lo dejáis en los comentarios, pues estás equivocado, no sé qué, no sé cuánto qué. Soy totalmente nuevo en Kabantum. Bueno, abrimos Kabantum, que curiosamente Manjaro Genome lo trae instalado, Manjaro Plasma, ¿no? Pero curiosamente Manjaro Genome lo trae instalado. Y bueno, con Kabantum podemos instalar temas que nos bajamos a nuestra distro, ¿no? Es decir, podemos bajar los temas de la Story de KDE que vimos aquí antes, ¿ok? Podemos bajar los temas que queramos aquí, ¿ok? Y meterlos en una carpeta. Y con Kabantum, aparte de que viene con una gran variedad de temas, como aquí dice, viene con una gran variedad de temas, pero también se pueden instalarse en temas externos. Aquí puede elegir una carpeta de temas y luego pulsar el botón ubicado debajo para instalarlo en su directorio personal, ¿ok? Así que si tú te has instalado temas externos que no vienen dentro de Kabantum, que tú te lo has bajado de la Story de KDE, pues pinchas aquí una carpetita, pum, pum, lo tengo aquí, no sé cuándo me voy a instalar este tema. Los temas estos que se parecen a Macos, a Macos, Big Sur, etc., funciona con Kabantum, pues bueno, lo bajáis si queráis, pum, pum, y todo el tema. Lo más importante donde yo me voy es esto. Cambiar, borrar temas, ¿ok? Cambiar, borrar temas. Aquí veis que tengo en el desplegable seleccionado materia dark. ¿Por qué? Como tengo todo lo demás en tema oscuro, dark, por eso he elegido materia dark, pero podéis elegir otro color, ¿no? Materia normal o materia light, que es el blanco. Yo he elegido materia dark. Fijaros cuántos temas tiene Kabantum. KV, Art Dark, KV, no sé qué, KV será Kabantum, evidentemente, pum, pum. Fijaros cuántos mojave, no sé qué, bombón, oxígeno, una cosa tremenda. Yo he medido por materia, pues he elegido materia dark, para que también se me vea esto dark, ¿ok? Luego, esto, configurar el tema activo, aquí no toco, porque vaya que toque yo algo y lo escacharé, y lo escacharé, que no sé yo muy bien aquí tocar. Y, bueno, aquí, temas de aplicaciones, pues aquí tampoco he tocado esta Kabantum default. Simplemente, yo el único sitio donde toco es aquí, cambiar, borrar tema, elijo materia dark, que es el que voy a usar materia, y bueno, y ya está. Ya tenemos bicheado Kabantum, ¿no? Ya tenemos, a ver cómo funciona Kabantum, ok, pues entonces vamos a darle a salir. Fijaros que los iconitos no están mal, los de bandejas de sistema, ¿no? Pues haremos aquí el de Yakukake, Yakuaque, nunca sé pronunciar eso. De YouTube, el de la red, el del volumen, el calendario, etc. Si te gusta este tipo de oscuro, yo lo veo como un tipo de tema oscuro amarronado. Un tema oscuro a marrón, porque yo digo a marrón, con adelante, yo no digo marrón. Vamos a ver, entonces, ahora, fijaros también que se me pone el iconito de materia aquí en el lanzador de aplicaciones, pero a ver si ponemos el panel, editar panel, por ejemplo, a un mínimo de 37 de altura. Si lo bajo, ya no es compatible. Veis que se pone el acá de KD. Pongo 37, 39, si queréis el panel más ancho, yo lo dejo en 37 y ya está. Pico aquí fuera. Lo tengo 37 y se me queda el iconito de materia aquí, que no está malamente, ¿no? Bueno, entonces yo ahora, para aplicar materia en todo el sistema, nos vamos a preferencia del sistema. Tema global. Aquí veis que he elegido materia. Antes se usaba ArtDark. El que se va a trabajar por defecto es Breat. Breat2. A mí no me gusta, pero bueno, no está malamente, pero no me gusta. Y bueno, aquí elegimos materia. Ojo, cuidado. Esto es para elegir todo, todo materia en todos los sitios. Aquí, allí, sentado en su ventanilla, en todos los sitios. Bueno, tema global, materia. Nos vamos luego a estilo de plasma. Ojo, cuidado. También elegimos materia. Si quieres usar luego otro estilo de color distinto, que no sea materia, puedes también elegir materia color. Yo lo probé, pero no me gustó mucho. En la mía, como que eso, y me quedé con materia. Pues simplemente en estilo de plasma elijo materia. Le damos a aplicar. Nos vamos aquí ahora a estilo de las aplicaciones. Aquí, como veis, he elegido Cavantum Dark. No sé la diferencia que sería con Cavantum este, que también parece Skull. No, este yo creo que será el otro. Vamos a darle aquí a aplicar. Vamos a ver si ha cambiado algo. No veo que ha cambiado mucho. Pero bueno, podemos elegir este o podemos elegir este. Es que de verdad no veo mucha diferencia. Parece el Cavantum y el Cavantum Dark. Vamos a elegir el Cavantum Dark. Y luego, si queremos, probamos con el Cavantum normal. Lo demás, pues, yo antes usaba el Brisa, etc. Y aquí veis configurar el estilo de las aplicaciones Genome GTK. Pues simplemente aquí vamos a elegir el tema de materia dar. Tenemos materia, materia compa, materia dar, dar compa, etc. Yo voy a elegir materia para ver cómo se ve. Vamos a abrir una aplicación GTK para las aplicaciones GTK. Por ejemplo, vamos a abrir para Mac. Aquí vemos cómo se ve el materia. Vemos quizás el borde de ventana un tanto ancho. Vamos a ver en materia compa. Materia compa, compacto. Aplicamos. Vamos a ver si ha cambiado un poquito la cosa. Yo creo que está mejor, ¿no? Está un poco más estrecho, ¿no? Y veis que no queda malamente, ¿no? Esto es una aplicación GTK. Veis que para Mac no queda malamente. Con el tema de materia oscuro y el tema de materia compa. Vamos a abrir otra aplicación GTK. ¿Cómo sería? Internet Carvir. Carvir, Carvir. Hablando del señor que no vi. Aquí está, el que me ha recomendado materia. Jedi Knight. Knight como el coche fantástico. Bueno, veis que no queda malamente. Realmente, ¿no? No queda malamente. No queda malamente el tema materia compact. El tema GTK, ¿no? Para las aplicaciones GTK, ¿no? Aquí está el amigo Galego Geek. Que me acabo de instalar Manjaro Cadena en el portátil. ¿Cómo puedo instalar ese tema? Gracias. Ok. Ok. Pues bueno, hablando de Roma, sin quererlo, sin beberlo. Llega a ser el chuleta de un barrio llamado Valer. Bueno, aquí tenemos al amigo Colego Geek y al amigo Jedi Knight, que es una auténtica autoridad en escritorios plasma. Yo creo que se ve bien, ¿no? Yo creo que se ve bien. Vamos a abrir, por ejemplo, otra aplicación GTK, como The AdDiv, el reproductor. Que este siempre es una mejilla. Aquí lo tenemos blanco porque antes, aquí lo tenemos blanco porque antes, porque no hemos elegido, no hemos elegido, a mí me gusta como está, ¿eh? Ojo, no hemos elegido en estilo de las aplicaciones que van a tundar, ¿no? Que sería mayormente aquí, ¿no? Perdón, materia, materia, ¿no? Materia Dark, materia Dark Compact. Si yo elijo Materia Dark Compact, por ejemplo, aplico. Y aquí ahora mismo cierro The AdDiv y lo vuelvo a abrir. Todo negro. Veis que ahora sí está negro. Negro, que te quiero negro. Y bueno, a gusto del consumidor. Simplemente si queremos un oscuro todo negro como el Conde Drácula, pues bueno, tenemos aquí todo negro. De verdad que descansa un poco más los ojos, ¿no? Todo negro, pero bueno. Y ahora vamos a ver, vamos a ver, vamos a seguir por dónde estábamos. Bueno, y lo siguiente, en colores. En colores yo he elegido aquí, tengo muchos colores, muchos colores. Fijaros que, como dije antes, si queremos, podemos elegir materia color y luego el tema de colores Art Dark. Lo que pasa es que algunas aplicaciones se ven oscuro materia, pero luego en una mejilla azulillo como Art Dark. Eso ya a gusto del consumidor. A gusto del consumidor, ¿no? En colores yo tengo elegido aquí materia Dark, creo, ¿no? Ok, sí, este. Yo tengo el esquema de colores, materia Dark. Si queréis el esquema de colores, materia Light. Vais probando a ver cómo se ve la diferencia. ¿Cómo se puede comprobar el esquema de colores? Pues simplemente, no sé, aquí abrimos Dolphin. Maravilloso, auténticamente maravilloso Dolphin. Picamos aquí. Y el sombreado, cada vez que seleccionamos una letra, el sombreado, pues es más oscuro, más azulito. Los botoncicos, como veis aquí, son más azulitos, etcétera, etcétera. No sé, el tema de colores. Entonces, vamos a hacer un repaso rápido, rápidamente, cómo vamos a ir dejando nuestro escritorio con materia, materia oscura. La materia oscura. Bueno, ya hemos visto, hemos instalado desde repositorios de Manjaro, materia, Cavantum, y ahora, simplemente, tema global. No, muy, muy importante. Muy importante antes de ir aquí. Abrimos Cavantum. Abrimos Cavantum Manager. Dentro de Cavantum, yo tengo elegido cambiar, borrar tema. Tengo elegido materia Dark. Si no os gusta la oscuridad, pues simplemente elegís, si preferís la luz, materia normal y corriente, o materia Light, que sería mucho más luminoso, ¿no? O materia normal y corriente. Yo tengo Dark, porque estoy probando ahora con los temas oscuros. En Cavantum Manager, en borrar, cambiar tema, materia Dark, ¿ok? Esto es como yo lo tengo, ya cada uno. Luego, nos vamos aquí a preferencia del sistema, tema global, materia. Luego, estilo de plasma, tengo materia. Ok, y luego, en estilo de las aplicaciones, tengo Cavantum Dark, Cavantum Dark, ¿ok? Y aquí, configurar el estilo de las aplicaciones de Genome GTK. Tengo materia Dark Compact. Elijo el Dark para que acompañe a las aplicaciones plasma. Compact compacto para que no ponga los bordes de ventanas muy gordos. Y luego, en decoración de ventanas, ojo, cuidado, que esto antes me lo he saltado, decoración de ventanas, tengo materia Dark. Tenéis también materia normal, sin el Dark. Si queréis ir probando materia normal respecto a materia Dark, eso ya, cada cual. Aquí también otra cosa muy importante. Usar, está marcado, usar el tamaño por omisión del tema para el borde de las ventanas. Es decir, que nos va a poner un bordecito. ¿Veis? Que a mí me gusta este bordecito, por cierto. ¿Veis esta rayica aquí donde yo tengo cursor? El cursor, esta rayica. Si yo desmarco esto, yo desmarco esto y le digo aquí normal, por ejemplo. Aplico, vamos a, el borde, ya ha desaparecido, no. Normal, por ejemplo, le digo sin bordes, aplicar. Y yo cierro, se ha notado la propia, ya no tiene ese borde, pero no se queda, no se queda. Se ve en la mejilla, ya sabéis, ese le falta ese, yo lo prefiero con borde. Así que vamos a decirle aquí normal, vamos a marcarlo, usar el tamaño por omisión del tema para el borde de las ventanas. Aplico cambios y habéis visto que el propio, preferencia del sistema, la sería el bordecito. Y si yo ahora abro esto, tiene ese pequeño bordecito para agarrar en Dolphin cualquier otra aplicación, mucho mejor, ¿no? Y bueno, y decoración de ventanas. Tengo marcado usar el tamaño del igual y luego en colores, en colores, a modo de colores, en colores tengo puesto el materia dark. ¿Por qué? Porque estoy usando todo lo que sería el tema oscuro. ¿Ok? Lo hago otro día, probaré el material normal y todo eso. De momento vamos a quedarnos con el tema oscuro. Yo creo que ya está todo bien. Ahora, ¿me gusta cómo se ve? Me gusta cómo se ve. Algunas aplicaciones más que otras, por ejemplo. Simple Game Recorder con el dark oscuro se ve un poco, veis que el tema del borde de ventana es diferente el color. Y el interior es un poquito más oscuro, ¿no? Como el caballero oscuro, Batman. Pero bueno, es esa combinación. Esa combinación. El Simple Game Recorder está hecho en QT, es un programa QT. Y bueno, no se ve mal. Si veamos la terminal, por ejemplo, la terminal queda bien con el bordecito incluido. Y se puede agarrar fácilmente de cualquier esquina. Aquí está, aquí está. Queda bastante bien. Yo creo que queda bien. En mi opinión, en mi humilde opinión de genomero todavía, pues creo que esta adaptación de materia hacia plasma, pues queda bien en plasma porque ya está preparado para plasma. Yo creo que queda bastante bien. Y en mi opinión, lo que queda fantásticamente de la muerte es Dolphin. ¿Veis? El fondo, donde están las carpetas, queda de ese amarroncillo que no es oscuro, oscuro. Pero queda como vimos aquí en la captura de la histórica de, ¿veis? Aquí exactamente igual. Aquí en el lugar y todo esto de la izquierda queda más negro. Ojo negro. Queda negro. Y bueno, queda esto muy bien. Las iconas quedan muy bien. El dividir, que por cierto, he dejado Dolphin como viene, que no lo he personalizado todavía. Lo voy a dejar así porque me estoy acostumbrando así. Por ejemplo, a dividir aquí el botón, aquí el menú, aquí me estoy acostumbrando. Lo que no me gusta, las dos rayicas aquí, me gusta simplemente una y ya está. Pero que yo veo que queda bastante bien Dolphin así. Fijaros la borde de ventana, que no se ve rotonada, se ve perfectamente todo aquí con las esquinitas, ese bordecico. Los iconos blancos resaltan, no se ve ningún corte raro. Yo lo veo bien. Y los botones no son excesivamente grandes, la X, ni minimizar, ni maximizar. Yo lo veo bastante bien. ¿Qué queréis que os diga? Yo lo veo bastante bien. Esta materia en tema oscuro, global, aplicado a todo como hemos visto. Yo lo veo bastante bien. Lo veo bastante bien. Y Dolphin es que me encanta cómo queda. Dolphin me encanta. Dolphin me encanta. Me encanta Dolphin cómo queda. A mí esto de Dolphin, a mí Dolphin es que me flipa. Me flipa, pero a mí me encanta. Y bueno, y veis aquí, pues bueno, el panel queda bastante bien también. El panel queda bastante bien. El canal, añadí elementos gráficos. Tienes aquí de todo para añadir. Yo qué sé. Esto queda bastante bien. Y esto, si tú esto luego le pones un fondo de pantalla, tope, 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 tope de gama, torpe de gama, pues creo que va a quedar bastante bien. Así que nada, simplemente, amigo galego geek, para ti va el vídeo. Gracias al señor Kenobi también. Bueno, para ti y para toda la gente que esté interesada en este tema. Y bueno, que yo creo que queda bastante bien. Queda bastante bien materia. Y bueno, eso sí, hay que usarlo con Kabantum, que yo soy nuevo en Kabantum totalmente. Lo conozco hace dos días. Y bueno, abrimos otra aplicación típica Qt como Carla, donde tengo un rotado todo el audio de Jack. Yo creo que queda bastante bien. Quedan los bordes, ese semi-oscuro amarronado. Y luego el centro, donde están los chismes estos, negro, como la Zabache. Pues yo creo que está bastante bien. A mí me gusta. Y a mí me gusta, na, 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 na. Vamos a ver Octopi. Que también lo recomiendo. Octopi queda maravilloso. Octopi es como PAMAC, pero PAMAC, por ejemplo, está hecho en GTK, que es de la gente de Manjaro. Es para añadir quizás software de los repositorios de manera gráfica, usando Pagma o usando, o usando, os cuidao, AUR también. Y el que trae extension GTK, aunque existe PAMAC Qt, pero no es tan completo. Vamos a poner aquí PAMAC, que por cierto, ayer se actualizó PAMAC a la versión 1.10.01. Y veis, yo tengo esta la logística que viene por defecto. Y hay también un PAMAC Qt. Aquí está. Pero no está tan... Es un PAMAC, pero un Qt5. No está tan integrado, digamos, como PAMAC GTK. Sin embargo, Octopi, que lo conozco hace muchísimo tiempo, desde que estaba en Kaos, incluso hablé de Octopi. Octopi es Qt5 totalmente. Y bueno, pues lo tenéis aquí. Octopi sigue en constante desarrollo. Y podéis buscarlo. Y podéis incluso usar Jai, también desde aquí. Que es el helper que yo uso para AUR. Y bueno, vamos aquí herramientas, por ejemplo, opciones. Veis que se puede en AUR elegir el helper que queráis. O inclusive que no use AUR. Si queréis instalar paquetes, pues, de desarrollo que no te pida confirmación a cada pam, 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 pam. En fin, que es muy de eso. Muy de eso. Aunque yo, desde AUR, prefiero instalar siempre desde la terminal y usando Jai. Y desde la terminal. Pero bueno, si queréis otra GUI para instalar paquetes de repos con PAMAC o de AUR con Jai. También, aparte de PAMAC, añadir que está software de Manjaro. Recomiendo también Octopi, si estáis sobre todo. Sobre todo si estáis en Manjaro Plasma, ya que Octopi es Qt5. Pues, y viene en repositorios, ¿eh? Ojo, simplemente le tiráis aquí un sudo pacman octopi leñe guión octopi, ¿ok? La taca, taca, lo tengo ya instalado, pero bueno. Y, avertencia, no, voy a decirle que no, pues ya lo tengo instalado. Lo va a reinstalar, pero bueno, nada. Que viene en repositorios, no que tenéis que buscarlo en AUR ni nada. Bueno, ¿qué os parece materia para Plasma? ¿Qué os parece? Pues yo creo que a mí me gusta. Voy a ver si me acostumbro. De hecho, llevo un par de días con él y no se me han caído los ojos todavía. Y bueno, que yo lo voy a usar, me gusta. Y me va bien. Y me encanta también aquí que lo he configurado, que ponga aquí Jome Yoyo. Me encanta, me encanta, me encanta. Por cierto, una cosa nueva de Dolphin, este de Plasma 520 que yo no conocía, ya que estamos aquí, lo voy a comentar. Configurar Dolphin. Yo no sabía, aquí en navegación, dónde es el inicio, aquí en inicio, viene configurado con mostrar al inicio, estado de carpetas, pestañas y ventanas del último uso. Cuando yo abría Dolphin, se me abría donde había estado la última vez. Digo, ¿y esto qué hay? Yo no lo conocía, porque yo ahora no voy a estar en el 520. Digo, ¿qué pasa aquí? ¿Qué está pasando? Que no nos engañen, no estás engañando. No, simplemente lo configuro para que cuando yo abra Dolphin se me abra en mi directorio personal, Jome Yoyo, ¿no? Pero bueno, yo no lo conocía, pero esto es una auténtica maravilla, Dolphin. Fijaros que es una auténtica maravilla, Dolphin. No me casaría con Dolphin, es una auténtica maravilla. Madre mía, que K3B todavía existe, madre mía. Qué maravilla. Bueno, ya os dejo, si no se va a hacer esto demasiado largo. Ya sabéis, materia, materia KDE, Cavantum, y podemos tener un escritorio, ¿dónde está? Aquí. Podemos tener un escritorio Torres Chulón con nuestro Manjaro Plasma, KDE Neon, Ars Plasma, Obenzuza Plasma, Tumbleweed Plasma, lo que queráis. Cualquier distro plasma que tenga materia y que tenga Cavantum, pues lo podemos ahí configurar. Bueno, me he extendido demasiado media hora y quería hacerlo en cinco minutos. Venga, chavadería, nos vemos, chao.